paquea.com.ar, un lugar para tu música ¿Cómo se preparan para el lanzamiento de un nuevo disco? Bien, la verdad que ensayando, ensayando un montón son canciones quizás más complejas de las que estábamos acostumbrados a hacer tienen sonidos, secuencias electrónicas son también hasta quizás más difíciles de cantar por el tipo de propuesta que es hay un poco de hip hop, hay un poco de rock hay cumbia, hay reggae hay muchos estilos dentro del mismo disco así que queremos tratar de... ¿Y cómo logras mantener una armonía dentro del mismo disco con tantos estilos diferentes? Yo creo que son por ahí los instrumentos y el tipo de sonidos electrónicos que encontramos es un disco que más allá de que atraviese varios estilos vos lo escuchás entero, es uno y corresponde todo al título que es Ciudadano del Mundo que tiene que ver mucho con el ser urbano y bueno, con la densidad que hay en una ciudad por ahí una capital más que nada son ciudadanos, los que nos imaginamos son ciudadanos de capitales entonces, bueno, el disco en sí es una cosa medio densa y medio así como un cemento que intenta romperse es la segunda parte de una trilogía ¿Cómo logran seguir el tiempo y el ritmo con esa trilogía? ¿Y qué varía en que ya sepan que es una trilogía? ¿Cómo lo arman? Eso fue uno de los más grandes desafíos era plantear un proyecto abiertamente porque ya lanzamos nuestro primer disco con dos espacios vacíos o sea que ya todo el mundo sabía que faltaban dos discos y eso fue un desafío para nosotros porque bueno, empezamos algo que sí o sí teníamos que terminar porque ya estaba así presentado como que eran tres discos y así que era como todo un laburo como en el tiempo desde que empezó el primero hasta que terminamos el último como un proyecto que iba a durar todo ese tiempo eso era algo bastante difícil porque a veces, no sé, o cambia tu cabeza o lo que querés hacer o lo que sea pero la verdad es que teníamos un montón de canciones que estaban enmarcadas como en... entraban dentro de esa misma obra pero a la vez eran un poco distintas entre sí o de lo que hablaban o del estilo y entonces, por eso tomamos la decisión de que eran tres discos y no era uno con treinta canciones, ponele o eran tres cosas diferentes, separadas que estaban enmarcadas dentro de una misma obra que es esto desde la tierra que es como se llama toda esta trilogía y ya me olvidé la otra parte de la pregunta Y volvamos, por ejemplo, este disco me decís que tiene como el papel principal del ciudadano Sí El anterior y el que va a venir, ¿cuál es el hilo conductor y cuál es el hilo conductor que los une a los tres? Los discos se llaman, el primero, desde la tierra que habla un poco de nuestras raíces de nuestros orígenes, de nuestras madres Este siguiente se llama Ciudadanos del Mundo que es como la parte del medio, lo mundano, la ciudad como decía Juá, nuestra vida en la capital la furia nada, todos los colores que tiene que tiene este tipo de lugares y la música refleja un poco eso, un poco de oscuridad, un poco más de ruido un poco más frenético capaz y el que sigue es como algo así como la elevación, digamos lo que viene después que se llama Mi Sol Mayor sería como, no sé algo así como la trascendencia o trascender o pasar ese lugar mundano en el que estamos inmersos ahora ¿Ya tienen cerrado el próximo disco? Ya saben... Lo tenemos pensado de alguna manera cuando empezamos este disco teníamos como en la cabeza un montón de canciones que iban unas para uno otros para otro otros para otro eso siempre cambia un poco porque aparecen canciones nuevas o viejas y para el que viene sí, tenemos una lista larga de canciones y se va a ir nutriendo con más supongo pero allá hay una idea de lo que queremos hacer ¿Se imaginan cómo van a arrancar después de una trilogía que les llevó tanto tiempo tanto pensarlo qué hacer de vuelta ¿Se les siguen ocurriendo ideas? ¿Cómo quieren seguir sorprendiendo a la gente? Está buena la pregunta porque no sabemos bien qué vamos a hacer sin duda que hay una iniciativa en principio que es tratar de de hacer un una recapitulación o sea, volver a ver qué fue lo que hicimos por dónde anduvimos y tratar de hacer un disquito en vivo porque después de Mi Sol Mayor van a hacer cinco discos de estudio y estamos en una etapa en un momento que es como eso, ¿no? como una etapa son casi diez años de carrera de mucha música y muchos viajes y poder resumir todo en un disco en vivo creo que nos va a dar a nosotros un panorama hacia lo que viene queremos volver a hacer discos que perdón canciones que hemos grabado en nuestro primer disco las queremos volver a hacer como con un tratamiento especial ha mutado mucho esas canciones que las seguimos tocando hoy pero en vivo ya suena muy diferente que ese primer disco y entonces como por ahí reivindicar algunas canciones con arreglos musicales invitados y hacer un disco que reúna toda la historia de Jaydes hasta ahora y después de ahí ver porque canciones hay un montón tenemos como esa suerte de que tenemos una mochila de canciones y hay que ver si corresponden a un disco si las metemos dentro no sé tenemos una fantasía de que algún día sacamos un disco rosa por ejemplo que son muchas canciones muy viejas que hemos escrito hace un tiempo que son todas canciones por ahí más de amor y no sé en nuestra carrera hay como esas temáticas también las atravesamos canciones a otras personas canciones así como de corazón y canciones también como estas que estamos haciendo más por ahí o a la tierra o a la ciudad o a esa trascendencia que decía Tommy que bueno es como tratar de animarnos a contar las cosas más íntimas pero bueno un poco sería resumir eso sería poder aglomerarlo todo en un laburo conceptual y después de eso ver si podemos o hacer un viaje todos juntos o hacer viajes separados ir a buscar ideas respuestas o preguntas y si me gusta mucho de viajar ¿qué significa viajar para ustedes y qué significa viajar en banda? y aparte compartir un escenario con un montón de artistas y un montón de escenarios que por ahí uno no está muy acostumbrado a pisar está bueno y lo que tiene el viaje es que es una manifestación de la vida como bien despojada estás lejos de tu casa de tu comodidad de tu confort y al viajar te enfrentás todo el tiempo a situaciones que tenés que resolver igual que en la ciudad pero es como que en la ciudad puedes decir bueno mañana o pasado lo hago o el lunes no la semana que viene lo hacemos cuando estás de viaje como que cada día es mucho más capaz el presente de viaje es hoy es lo que hoy tenés que hacer o lo que hoy vas a hacer y mañana no sabés o bueno así nos ha pasado es un poco como experiencia de vida en el momento y el público en esos escenarios tan extraños ¿cómo los reciben afuera? nosotros ahora el año pasado hicimos una gira por Europa y tocamos mucho en la calle por ejemplo y ahí no había nadie que nos conociera y sin embargo logramos una formación de que además de nosotros cinco que somos en la banda se sumaron nuestras hermanas Josefina y Victoria y ahí hicimos como un combo como una voz unificada entre las siete personas que éramos cantando la letra de las canciones y y logramos la atención de la gente no sé si eran los ritmos si era la ropa que teníamos puesta o qué es lo que estaba pasando simplemente la melodía de la canción cantábamos canciones en inglés y en castellano y logramos esa atención y había tocamos mucho por ejemplo en la calle en Alemania y había gente hindú había como que podías ver todas las culturas una mezcla cultural increíble y siempre de alguna manera podíamos llamar la atención de cualquier tipo de persona de edad los niños siempre había niños bailando como adelante de nosotros y su familia ahí atrás entonces nada yo creo que mientras nosotros en el escenario sea la calle o sea una tarima o un barco no sé cualquier escenario mientras nosotros estemos así conectados cantando esas canciones se genera una sinergia o sea algo pasa porque por ahí son ritmos latinos hay caños hay vientos saxofón trompeta entonces como que hay varios estímulos son muchas voces cantando y bueno en general son todas cosas positivas bueno el sol la luna la naturaleza revolución hay varias palabras varias letras que hablan de la revolución de cantar entonces por ahí hay palabras que todo el mundo entiende en vivo se juegan muchas cosas más y aparecen muchos más colores y armonías ¿cómo se distinguen ustedes en vivo y que podemos ver nuevo ahora en Vorterix? bueno este anotamos una lista larga de canciones y pudimos subdividir esa lista en como en cuatro etapas hay una primera etapa muy marcada que es el ciudadano del mundo que lo representamos con por ahí tonos más más oscuros como decía hoy Tommy o más eléctrico que tiene que ver con la ciudad y con la noche después hay una secuencia acústica que es la que representaría los viajes que es donde se suman nuestras hermanas y hacemos un show como más despojado con una luz plana sin mucho juego de luces por eso algo que se vea como si estuviéramos en un día después hay una tercera pequeña etapa que es desde la tierra que representa un poco nuestro primer disco de esta tríada que tiene que ver mucho con la temática y con el viaje y con por ahí nosotros desde la tierra lo representamos como el norte argentino no sé con los cactus y con las rutas así como áridas que por ahí que ves en el norte argentino no árido pero si no con esa vegetación que parece más desértica y después una última etapa que son los colores de yeites de siempre que por ahí tiene que ver más con el circo con la fiesta con globos piñatas y papelitos y estas canciones que son las que nos han traído hasta acá por ahí que son como los clásicos de yeites y bueno entonces por ahí la novedad es que estamos trabajando para alinear tanto las imágenes que se proyecten con detalles escenográficos y vestuarios que se van transformando un poco a medida que van sucediendo estas etapas además de sus hermanas ¿piensan algún invitado? ya tienen algo así como para adelantar tenemos seguramente Derek López no Derek López que lo acabamos de conocer acá que no lo podemos creer que nos dijeron bueno al fin llegaste que se yo bueno Derek yo lo miro así y digo ¿es Derek López? si es Derek López el mismo que escribió Batida de Coco si el mismo que escribió Batida de Coco bueno ¿querés venir a cantar con nosotros? es brasileño tenemos una canción que se llama Bosé que es medio brasilera medio argentina y por ahí él nos puede hacer la traducción al portugués completa después hay los chicos del Plan de la Mariposa que siempre están acompañando hay un tema que lo hemos invitado a cantar al cantante del Plan que se llama Sebastián que va a venir seguramente a cantar esa canción con nosotros algunos de los hermanos también de Sebas a tocar el violín quizás en otra canción después Pepo que es un amigo mío de toda la vida Tomás Coelho que lo invité a cantar una canción va a venir a cantar ahí las chicas como bien dijimos y ahí algunos estamos planeando como la idea de que haya personajes ¿no? atravesando el show tanto desde el público como en el escenario que puedan sumarse a cantar estribillos y secuencias que necesitamos por ahí diez personas cantando al unísono algo así que por ahí esos seres que queremos representar se suben ahí desconocidamente volvamos un poco a la trilogía porque la verdad que cuando me dijeron decidimos hacer tres no sabíamos si era algo que iba a empezar ¿cómo fue ese momento de decir bueno vamos a hacer tres y sabemos que son tres? ¿qué se les pasó por la cabeza? tenía mucho que ver con creo había muchas canciones y nos parecía que no iban en el mismo disco como eso era bueno entonces hacemos este disco y todas estas canciones que también estaban para podría haber sido un solo disco y era solamente Ciudadanos del Mundo o Desde la Tierra o Solo Mi Sol Mayor o un compilado y hacíamos un disco dividido en tres no sé podrían no sé que estábamos locos igual cuando dijimos la idea nosotros mismos dijimos es un disparate esto es un disparate son muchos temas son muchos discos y todos dijeron que era un disparate nosotros la gente que trabaja con nosotros las radios a todos les pareció un disparate pero lo hicimos igual o lo estamos haciendo cuando lo completemos creo que va a ser tremendo porque ya pasaron dos años y pico desde que arrancamos con esta idea y falta poco queremos resolverlo este año al menos a eso estamos apuntando después los tiempos de producción y todo eso hay veces que ya para que algo suceda dependés de tiempos de muchas partes pero la idea es poder solucionarlo este año es como que en 2016 sacaríamos dos discos y antes de eso por ahí tuvimos dos años para sacar uno también son los tiempos que se nos van apareciendo a nosotros hablemos un poco del video que salió de Necesito Juan Manford fue el director de Necesito y bueno a la expectativa de este disco nuevo estaba bueno acompañarlo con un video queríamos hacer un video simple y que al mismo tiempo nos represente lo mayor posible o que nos muestre como en esencia y en esencia lo que es Yeites es una familia en viaje que es como una especie de caravana nosotros somos primos y hermanos los Yeites y en el video también aparece el hijo de Fran que es el hermano de Tommy acá presente Lennon que tiene tres años entonces aparece una secuencia Fran jugando con Lennon en otra secuencia aparece mi hermano Nico arreglando su camioneta que la vive arreglando en otra secuencia aparezco yo tocando la guitarra con una persona del camino en otra secuencia aparece Tommy también en una verdulería comprando frutas y estamos todos esperando que nos pase a buscar esa caravana y nos subimos todos en ese viaje y finalmente vamos a un concierto de Yeites que están nuestros amigos hay un fogón está el atardecer se ve un poco de la playa el mar o sea es un poco por ahí la idea es medio cliché que es la idea de un viaje y de una banda que va a tocar pero bueno la única la diferencia para nosotros es que somos nosotros y que que bueno nos representamos en ese video ¿Cómo se sienten con el rol de actuar los que son sus temas y poder jugar un poco con eso? y en este actuamos poco pero estamos buscando tratar de hacer una ficción por ahí era más un papel de tratar de ser más allá de que siempre nunca es nada tan auténtico pero era un poco tratar de ser nosotros y y capturar un poco nuestra frescura más allá de si usamos o no una combi para trasladarnos seguramente viajamos en carreta y y se nos rompe la raja a 10 kilómetros era un poco nada estar como estamos charlar como charlamos o tratar de nada Juan que fue el director lo que nos decía era hagan no hagan nada digamos era como charlen entre ustedes pero traten de olvidarse un poco de que los estamos filmando y era un poco eso algunos tocaba la guitarra el otro se ponía a hacer mate nada nos hinchamos las pelotas entre nosotros nos cagamos de risa de nosotros o esas cosas eso era un poco lo que queríamos para sacar algún otro adelanto antes de de Vorterix y ahora ya sacamos después de necesito dos video lyrics es un videito con la letra para que la gente nada escuche un poco de lo que vamos a empezar a hablar o de lo que habla este nuevo disco sacamos un tema que se llama Los Guachos y otro que se llama La Cumbia del Mundo y la idea es sacar unos cuantos más no todos pero varios sobre todo de los que queremos presentar para que la gente aunque sea tenga la oportunidad de escucharlos y juzgarlos criticarlos y venir a agitarla y saberlos para el show para el show exactamente y van a tocar todo el disco en el show no no es un disco que en sí mismo dura cerca de una hora es un disco que tiene 13 temas completos bien rockeros de aproximadamente 4 minutos por ahí hay temas más cortos también y después hay 4 acústicos que son como puentes que también bueno o sea en total son como 17 temas del disco es un disco intenso que lo tenés que escuchar viajando y bueno por ahí no daba hacer todo el disco de entrada porque es una hora de algo desconocido para la gente entonces por eso por ahí nos limitamos a hacer la mitad de los temas que la gente ya los incorpore un poco y después después del Vorterix en los shows subsiguientes irme echando los temas nuevos porque también es muy difícil dejar afuera la historia previa como las otras canciones que nos han traído hasta acá de la que la gente de alguna manera se encantó con nosotros o nada capaz que van a vernos porque les gusta un disco y nada está bueno algo siempre de toda nuestra historia a pesar de lo nuevo que tengamos para mostrar siempre es parte de nuestro show seguramente va a haber alguien que va a ser la primera vez que va a ir a ver Shades al Vorterix quiero creer que eso sucede cada vez que siempre que tocamos yo pregunto ¿quién es la primera vez que viene a ver Shades? y así levanto la mano y se levantan las manos entonces esa gente por ahí va a buscar eso Bocé Bienvenida Hola Hola Equilibrio que son temas que son muy significativos para la historia nuestra y no hay que dejar de tocarlos Bueno chicos muchísimas gracias mucha suerte para la presentación Gracias